2015, la pesadilla de todo Chiverman. Durante el último par de años, el odiado rival les alcanzaba y les superaba en títulos de liga. Mientras tanto, Guadalajara sumaba varios torneos sin calificar a la liguilla. Y peor aún, sumidos en una severa crisis porcentual. Llegando al extremo de salvar la categoría ante Puebla. ¡Este puede ser el gol de la salvación! Y si bien ese mismo torneo Chivas volvió a calificar a la fiesta grande, el proyecto deportivo del Chepo de la Torre parecía no ser capaz de dar el siguiente paso. Fue entonces que Jorge Vergara tomó una de las mejores decisiones en la historia reciente de Chivas. Traer al banquillo rojiblanco a un tipo que hasta ese entonces contaba con el palmarés de dos ascensos en el fútbol argentino. Pero con quien buscaba establecer un vínculo mucho más cercano a lo estrictamente deportivo. Y con quien lo logró. Un saludo especial a Brian por la idea de este video. Si pudiéramos definir a las Chivas de Almeida en una sola palabra sería dinámicas. Eso es precisamente lo que hacía Chivas. Siempre se dijo en el fútbol, nunca un equipo puede presionar 90 minutos. Es una de las mentiras que le dicen a la gente. Porque el presionar no significa correr como loco todo el tiempo. El presionar se presiona en 5 metros, 10 metros. Hay que ver dónde paramos a un equipo. Entonces va a poder presionar todo el tiempo si está bien ubicado. ¿Qué es lo que hace Chivas? No iban a buscar al rival hasta su propia portería. La presión era inteligente. Cortando los carriles de pase y obligando a jugar en largo. O, en todo caso, como vemos aquí, esperando el error para recuperar en territorio rival. La única situación en la que presionaban a quien tenía la pelota era para una reconversión defensiva. Tal como lo vemos aquí. En bloque medio, Chivas llevaba esa intensidad a otro nivel. En esta zona del campo, Almeida ordenaba una persecución individual. Sin importar que salieran de su zona, los defensores debían seguir a su par. Los extremos debían perseguir a los laterales e incluso los centrales salían de su zona para marcar de cerca a los delanteros. No importa si el emparejamiento no era ventajoso para Chivas. Como cuando Michael Pérez marcó a Jovinko en la final de la CONCAC Champions. Esto naturalmente llevaba a su riesgo implícito. Por ejemplo, en la final ante Tigres. Aquí vemos como Guignac sostiene a su marca. Aquí no atrae a su marcador y de este lado se genera un espacio enorme. Dueñas marca el movimiento y le gana el sprint a Vásquez. Aunque la jugada no prospera. Acá de nuevo. Sosa se bota y Salcido lo sale a buscar a la mitad del campo. Dueñas nuevamente ocupa ese espacio libre. Y es Alan Pulido el que tiene que bajar a marcarlo. Acá ante Toronco. Yovinko supera a Pérez. Se da la vuelta y a Mayorga le comen la espalda. Del otro lado a Cisneros lo superan también. Y Toronto termina anotando. Un riesgo natural en el marcaje individual. Pero que Almeida estaba dispuesto a pagar. Y es que si tu equipo promedia 24.6 años de edad. Te puedes dar el lujo de marcar individualmente con un riesgo considerablemente menor. Pero la intensidad no se limitaba únicamente al aspecto defensivo. Para Almeida era importante generar no solo mano a mano en ofensiva. Sino si era posible dos contra uno. La situación es que el lateral no sabe si salir a apretar o seguir al lateral. En esa duda los jugadores pueden decidir si habilitar al lateral. O como vemos aquí aprovechar el espacio y disparar a portería. Un hombre importantísimo en el esquema de Almeida era Orbelín Pineda. Analicemos esta secuencia. Chivas sale por el costado izquierdo. Pulido se bota. Pérez le devuelve el balón. Y Pulido habilita a Orbelín. Luego llegamos a este momento. Fíjense que toda la línea defensiva de Toluca está mano a mano. Lateral con extremo. Punta con central. Y el otro lateral con el extremo izquierdo. Todo esto se genera porque Orbelín adelanta su posición. Y entonces, como mínimo, Toluca se va a jugar mano a mano atrás. Acá. Si bien la jugada se ensucia por la falta de apoyos a Pineda. Este exige a la defensa del Atlas gracias a su arranque y velocidad. La verticalidad de Pineda, comenzando desde atrás. El Atlas complicaba a cualquier defensiva. Acá Edson tiene que salir a la banda. Orbelín lo elimina fácilmente. Y ahora la defensa está desorganizada. Aunque Pulido no puede rematar. Otro aspecto importantísimo para la ofensiva de Guadalajara eran los delanteros centros. Además de salirse de su zona y jugar en el medio campo o por los costados. Su principal tarea era identificar espacios y atacarlos. Aquí, por ejemplo, Pulido nota que el central salió de su zona y marca el movimiento a su espalda. Nuevamente, movimientos a la espalda del central. Y dos ejemplos que deben recordar a la perfección los aficionados de Chivas. Pulido identificando los espacios y ganando la espalda de los centrales de Tigre. En aquella final del 2017. Ahora que vimos cómo solía atacar Chivas, miremos esta secuencia que, personalmente, me parece una belleza de ataque. Un ejemplo del sacrificio y dinámica de Chivas. Chofis marcando hasta acá. Orbelín cerca de su propia área y Saldívar persiguiendo a su marcador aún después de medio campo. Chofis recupera y traslada. Noten el movimiento de Pizarro. Identifica este espacio de acá y lo ataca, pero López decide seguir arrastrando la pelota. De este lado aparece Brizuela, bien abierto. Chofis sigue trasladando y miren que acá viene a toda velocidad Edwin Hernández. Lo que veíamos antes. No importa que haya mano a mano. Si es posible generar 2 a 1 en contra, se hace. Hernández iba a pasar por la espalda de Brizuela, pero este engancha mal. Y Hernández decide quedarse como apoyo detrás. Hernández retrocede y quien aparece acá es Orbelín, que apenas hace unos segundos estaba en paseta defensiva. Identifica una línea de pase sencilla para Saldívar y le da la pelota. Saldívar se pone de frente a portería y ahora, por el otro lado, con la misma intensidad que Hernández, aparece Sánchez. Chivas triangula y deja de frente al lateral derecho, quien desafortunadamente no puede anotar. Porque habría sido la coronación de una jugada hermosa. Por último, veamos cómo salía Chivas desde el fondo. Porque hasta en la salida notábamos ese dinamismo. Primero, centrales bien abierto. Cota no tenía ningún problema con jugar con los pies. El medio centro defensivo no se metía entre los centrales. Eso le permitía poder pivotear y ser una opción en segunda línea para el arquero. Aquí vemos, Michael Pérez es el eje en la salida. En dos toques superan la línea de presión americanista e incluso dejan su prioridad a Chivas por el costado derecho. Acá de nuevo, centrales bien abiertos, medio centro defensivo adelante y Cota es una opción más. Aquí otra vez, solo que en esta ocasión es Vázquez el medio centro y este se habilita con Pereira para salir jugando con calma. Con estas tácticas, Matías Almeida devolvió a Chivas a la escena competitiva, ganando 5 títulos en 3 años. Y, aunque parecía que Chivas retomaba el camino al lugar que le pertenece, bueno, ya todos sabemos cómo va la historia. Déjame un like si te gustó el video y suscríbete si quieres más contenido de este tipo. Por acá tienes otros análisis que te podrían interesar. Nos escuchamos pronto.